Las manos de Kim Jong-un a la Casa Blanca. Una delegación surcoreana trasladó personalmente la invitación del líder norcoreano a Trump. Y Trump aceptó. Kim Jong-un dice que se compromete a la desnuclearización, aseguró el consejero de Seguridad Nacional de Corea del Sur. Seúl agradece el liderazgo de Trump y dicen que su política de máxima presión ha logrado esta posibilidad. Desde que Trump llegó a la Casa Blanca ha pedido a China que tenga un papel más activo para frenar el programa atómico norcoreano. Y ha convertido a Kim Jong-un en blanco de muchos de sus mensajes en Twitter. Le llamó pequeño hombre cohete y dijo que Washington contestaría a cualquier amenaza con fuego y furia. De por medio las pruebas atómicas y balísticas de Pyongyang, el envío de varios portaaviones estadounidenses a la zona y maniobras militares con Corea del Sur, entre otros episodios de tensión. La postura de Kim Jong-un ha cambiado de manera drástica y eso nos ha sorprendido, ha dicho el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson. Los detalles del encuentro deben fijarse aún. En el pasado otras administraciones negociaron con Corea del Norte para frenar sus planes atómicos. Lo hizo Clinton en 1994, Bush una década después y Obama en 2012. Todas las negociaciones fracasaron.